Entonces nos ponemos en modo chusma, porque nos encanta hablar del espectáculo, de la farándula y las últimas noticias que dejan los famosos, porque está bueno siempre debatir, opinar de las vidas ajenas de ellos. Bueno, si usted dice, yo lo sigo. Es así. Vamos a arrancar entonces con una noticia que está vinculada a una de las figuras más importantes de la República Argentina, Susana Jiménez. Sabemos que está alejada desde la televisión, su último programa, su última emisión fue en el año 2019, luego en pandemia tuvo un par de apariciones, pero no ha vuelto con su formato clásico como lo conocemos. Hasta ahora estaba con esa propuesta de Telefe de volver en un tire y aflojo, más allá del programa que ella está grabando, un segmento en Paramount, que es de humor, que se filma en México, que se llama LOL. Sigue con eso, ahora de hecho tiene que viajar a México nuevamente para grabar lo que sería la segunda temporada de este programa, pero en realidad nada tiene que ver con el formato clásico de Susana, que un poco es lo que ella apela, de volver a la televisión clásica, entrevistas, juegos, el formato clásico que ha tenido durante 32 años. La re veía su... Es que Susana garpa en ese rol y verla a ella, ya es todo un show y creo que lo que mejor le calza es ese tipo de talk show. Pero ahora Susana vuelve con algo distinto, porque hace 25 años, desde el 98, cuando vos nacías, Clarita, que a Susana no la veíamos en la pantalla grande. ¡Guau! La última protagónica que tuvo Susana fue en esa maldita costilla, protagonizada en una coproducción española junto a Betiana Bloom, Loles León y Rosy Di Palma, eran las cuatro mujeres, y Luis Brandoni como protagonista masculino. Esa fue la última película que realizó Susana. Después tuvo una pequeña participación hace unos años en otra película, pero fue nada más un cameo, una simple aparición. Pero Susana, le comentaba en distintas entrevistas, esto lo comentaba en realidad en un portal norteamericano que la entrevistaba, que le llegan miles de propuestas, pero ella no quiere dar el sí hasta no encontrar algo donde se sienta cómoda, donde la compre la historia. Finalmente llegó esta propuesta de la mano de Diego Kaplan, que es un director argentino, y le fascinó la historia. Obviamente es una comedia que es lo que ella considera que mejor le calza, donde ella se siente más cómoda. Y el rol que tiene que protagonizar, que es lo único que ha trascendido hasta ahora, es la historia de una psicóloga infantil. Una psicóloga infantil que tiene grandes problemas de convivencia con su hijo de 43 años que no se quiere ir de la casa. Que está muy cómodo con la mamá, cómo lo trata la mamá. Y ella se lo quiere limpiar. Claro, encontrar la forma de salir adelante, de decir, bueno hijo, vamos, 43 pirulos, hay que emigrar de los brazos de mamá. Básicamente ese es el hilo conductor de la historia. Todavía no ha trascendido quienes van a integrar el resto del elenco y demás, pero lo cierto es que Susana ya confirmó que vuelve al cine con este proyecto. Dice que le fascinó la historia, que la convenció la composición del personaje, y dijo, bueno, ¿por qué no? Han pasado 25 años, volvemos a la pantalla grande y volvemos al cine. La banco, la banco, asustrusta. Sí, además, aparte en comedia es una gran, gran comediante, es muy graciosa, y seguramente va a ser una película que hay que hablar, porque todo lo que hace Susana, viste, que tiene mucha repercusión. Las grabaciones empiezan aproximadamente en octubre de este año. Ahora están con lectura de guiones, elección de personajes y demás, así que en octubre arrancarían a filmar, seguramente podamos disfrutar esta película. Ya el año que viene, lo veremos en los estrenos que vos traigas cuando salga al aire esta película. Ahora damos vuelta a la hoja y pasamos de otra figura grande a otra gran figura. Tenemos que hablar de Mirta Legrán, que ha sido muy comentada en las noticias y su presente en las últimas horas, en los últimos días. Puntualmente trascendió, porque claro, la pregunta recurrente es, ¿vuelve chiquita la pantalla? ¿Sí? ¿No? Sabemos que estaba ahí casi cerrado el convenio con Canal 13, con la mano de Adrián Suar, que estaba en plenas negociaciones Nacho. Siempre lo que cuesta cerrar es la parte de números, no de parte de Mirta, ella siempre asegura que se entera última de estos detalles, que se encarga Nacho, ya se desliga de esas preocupaciones. Y sí, que se tiene que poner a negociar. Ya no, para eso está su productor, para eso está Nacho. Ella tiene que estar tranqui. Totalmente. Y que la resuelvan todo. Debería ser así, y es así, lógicamente. ¿Qué sucede? Siempre estuvo ahí la rondeando América, tentando América para volver, porque recordemos que muchos de los años en los cuales chiquita estuvo al aire, América fue su casa. Entonces, ahora con esta nueva gestión de Tinelli, quieren ver si vuelve o no vuelve Mirta a la pantalla. El otro día lo tuve a Daniel Vila en FM1, que lo entrevistamos, le preguntamos puntualmente, le dije, Daniel, ¿vuelve Mirta o no vuelve? Y me dijo, mira, yo esa noticia no te la quiero confirmar, habría que preguntarle a Marcelo, no me corresponde a mí decirlo. Quedó la puerta ahí entre abierta, no fue ni un sí, ni un no. Lo cierto es que hace unos días entrevistaron a Mirta a la salida de un evento y le consultaron y dijeron, Mirta, ¿volvés a América? Y simplemente asintió con la cabeza. No respondió, pero asintió con la cabeza y ya lo confirmaban también en Desayuno Americano, la vuelta de chiquita. Así que, si se logra concretar su vuelta a la televisión, aparentemente lo más seguro es que sean un 90% aquí en la pantalla de América, la tengamos los fines de semana, la pantalla del 7 sería aquí en Mendoza. Ahí vemos en el graph también que dice la salud de Mirta. ¿Qué sucede con la salud? También trascendió antes de ayer la noticia a través de un comunicado que ella hizo en redes sociales que tiene que someterse a una intervención para colocarse un marcapasos. Si bien Mirta está bien de salud, es muy rigurosa con sus chequeos, con los estudios, con los análisis que tiene que realizarse y el doctor Semeniu, que es un médico de cabecera y todo el cuerpo que acompaña, decidieron que para mejorar el ritmo cardíaco y su calidad de vida es necesario colocar un marcapasos que como por suerte avanza la tecnología, es una intervención menor que se coloca debajo de la clavícula, explicaban los especialistas, que es una intervención ambulatoria, pero lógicamente en una persona mayor, estamos hablando de 96 años, cualquier tipo de intervención es un poquito más complicada, es riesgosa y pone el foco en qué va a pasar con la salud de Mirta. Yo estuve comunicándome, hablé con Elvira también, la intervención va a ser el próximo martes porque el lunes es el cumpleaños de Elvira y quería pasar, bueno, dijeron, bueno, vamos a dejar que pase el cumple de Elvira y vamos a programar la cirugía para el día martes 2 de mayo, así que seguramente a lo largo de la jornada del martes tengamos noticias. También se expresó Marcela Tiner, dijo en intrusos que ella estaba muy tranquila, dijo, chicos, es algo menor, es una intervención ambulatoria, mamá está bien, está todo bien, es para mejorar su calidad de vida. Pero obviamente es una situación que a todos preocupa y decimos, bueno, vamos a ver cómo sigue esto y seguramente y ojalá salga todo bien y próximamente la tengamos aquí en la pantalla de América. ¿Seguimos dando vuelta a la hoja, Clarita? Vamos. Vamos, Santiago Maratea. Viste que Santiago Maratea, además de ser un gran influencer, es sumamente conocido por sus causas y movidas solidarias. Sí, se convirtió en el superhéroe. Es un superhéroe, como tenemos nosotros a Super Perla, está Santi Maratea también. Es impresionante lo que mueve y creo que también la transparencia que genera a la hora de recaudar fondos. En esta oportunidad está recaudando fondos para Independiente, que tiene una deuda millonaria en dólares y lógicamente 20 millones de dólares le han pedido a él ayuda para poder recaudar fondos. Él decide sumarse, toma esta lucha para poder sumar dinero y tenemos un videíto para compartir de lo que él explicaba en redes sociales de cómo va a ser esta movida. Mirá, lo compartimos. Bueno, igual, lo que voy a explicar no es ninguna novedad. Ya todos lo saben. Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares y está en un momento bastante crítico. Por eso hicimos el cálculo de que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen 4.000 pesos, pagamos el total de la deuda. Hay mucha gente que estaba preocupada porque subió el dólar, pensando que entonces cada hincha va a tener que poner más plata. En realidad no, sino que vamos a tener que recurrir a más hinchas. Si 2.200.000 hinchas ponen 4.000 pesos, pagamos el total de la deuda de más de 20 millones de dólares. Bien, ahí, mirá, yo hice una captura de lo que fue esta mañana, en la mañana el número. Seguramente ahora lo ha superado, pero hasta ese momento tenía 400 millones de pesos que habían donado a través de estos tres links de pago que él explicaba que podían ser 4.000 pesos, 8.000, 16.000, 32.000 o a través de Mercado Pago lo que cada uno pudiese. Es una suma significativa, es impresionante. 400 millones es lo que lleva recaudado hasta esta mañana. Seguramente si te metes ahora a su cuenta de Instagram o revisás los últimos números, esto sigue creciendo porque él va compartiendo todo el tiempo capturas de pantalla de Mercado Pago y lo que se va generando en este depósito. Nada, es un fenómeno. Creo que es para analizar lo que genera Santi Maratea. Sabemos que el argentino es solidario, pero la credibilidad que tiene para que la gente siempre confíe y apueste en él, que por ahí muchas personas quizás vinculadas incluso hasta la política no logran conseguir esa credibilidad. Así que manito más que positiva para Santi Maratea y esta causa solidaria en esta oportunidad en el ámbito deportivo para Independiente. Damos vuelta a la hoja nuevamente, Clarita. Vamos. Vamos y nos metemos de lleno nuevamente en América, porque América, con el desembarco de Marcelo Tinelli a la cabeza como director que asume ahora, en mayo, la semana próxima, hay muchos cambios, circulan muchos rumores y demás. Uno de los que te comentaba es el regreso de Mirta, que ya está casi confirmado. Pero se está hablando de un próximo regreso, una cara muy conocida y muy querida por los argentinos. Estamos hablando de Mariana Fabiani, que ya también está casi confirmadísimo en un 90% que vuelve a la pantalla de América. Marcelo Tinelli la quiere convocar para realizar un clásico más agacín, que es el formato donde ella también se siente más cómoda y mejor se desempeña con estos segmentos de humor, de entretenimiento. Aparentemente, el horario que tiene pactado es en la tarde de la pantalla de América, donde va a desembarcar Mariana Fabiani y obviamente tiene que terminar de pactar horarios y demás. Lo que todavía no se sabe, si van a abordar tipo programa satélite lo que pasa en el bailando. Viste que Marcelo siempre tiene su programa que habla, recaba material, entrevistas vinculado al mundo del bailando. O si simplemente va a hacer un magazine como lo que conocemos de Mariana, que aborda distintos tópicos. Lo cierto es que cuando Marcelo confirmó su desembarco en América, dijo que además del bailando tenía dos proyectos. Uno que todavía estaba armando y otro que posiblemente sea un segmento de viajes a cargo del TIRRI, de su primo. Bueno, quizás aquí empiezan las distintas opiniones. Ese otro programa que tenía guardado o planeado sea este magazine de Mariana Fabiani que va a ir en la tarde de América. Todavía no se confirma bien el horario, se tiene que reacomodar la grilla completamente, así que veremos seguramente en las próximas semanas, luego de que asuma Marcelo la semana que viene, cuál es el resultado, cómo terminan de configurar la grilla. Pero lo cierto es que son dos confirmaciones que están casi completas para la pantalla de América y obviamente esto repercute aquí en la pantalla del 7. Así que se siguen sumando grandes figuras y caras a la pantalla del 7. Clarita.